... Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí cortifaz y modernizate. 0800 2678. Ocho minutos nos están separando de las 4 de la tarde. ¿Cómo se nos va? La verdad. La hora, 18 grados además, la temperatura. Aprovecho para contarles que hay que prestar atención a este consejo. La recomendación del chef número 1 del Uruguay, Sergio Puglia. Y usar queso rallado artesano, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras. Apto para celíacos. Además, en todas tus comidas, queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama Artesano. Queso rallado artesano. Presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, disco, devoto y los mejores comercios de plaza. Artesano.com.uy Bueno, en este último tramo de la tarde en casa, vamos a hablar con el doctor Martín Meroff, de la clínica Meroff, justamente, sobre algo muy importante, que tal vez a veces no le damos tanta importancia, pero que tiene relevancia realmente, y es la prevención de los accidentes oculares, del traumatismo ocular, en cualquier ámbito se puede dar. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. En cualquier ámbito, y hablábamos fuera del aire, fuera de cámaras, cosas tan simples que pueden terminar complicándonos la vida. Como lo decía recién, separando un par de grupos. Uno es los accidentes domésticos, los traumatismos en la casa, y otro son los traumatismos laborales o trabajando. Los traumatismos en la casa, yo como les comentaba, uno de los accidentes es abriendo una botella. Cosa muy común. Cosa muy común. Agarra su cuchillo y destapa. Agarra el cuchillo y destapa. Dos cosas, puede volar la chapita y le pegar el ojo, o lo otro, que enganchan el cuchillo, se desengancha el cuchillo, y heridas que se clavan el cuchillo. O la botella salta y es un vidrio. O salta la botella y es un vidrio. Entonces, tenemos distintas situaciones ahí. Lo otro que pasa mucho en las casas, que uno no toma en cuenta, a veces la mesa ratona, que es muy linda, que tiene las esquinas en punta, pero le queda la altura de los ojos de los chiquilines chiquis cuando están caminando. Entonces, no es infrecuente que a veces se peguen. Entonces, después hay dispositivos de protección que son para poner en las esquinas. Entonces, a veces nosotros, que no queremos esos traumatismos, prevenir. Mire, nosotros vivimos un accidente doméstico en mi casa con una traba de las que se ponen en la puerta de calle para que es como esas trabitas alargadas. Sí, esa cadenita a veces. Que no es una cadenita, es un fierrito que uno lo coloca... Esa rojito. Como un cerrojito para que no te puedan abrir la puerta forzada. Como para ver quién es. Y una señora que trabaja en casa lo puso al revés, que no es usado para eso, para que no se cierre la puerta y cuando se da vuelta se traumatizó el ojo. Por suerte trabajaba en casa, digo, lo pudimos resolver muy bien. Si hay un buen lugar para pegarse en un ojo, es en la casa del doctor Mero. ¿Y qué pasó? Así como eso, tenemos esos accidentes. Los otros accidentes que son mucho más prevenibles son los laborales. ¿Cuáles son los más frecuentes en el ámbito laboral? Accidentes que tienen que ver con traumatismos a nivel ocular. Lo que sabemos es la gente que trabaja soldando con una moladora, puliendo y que se meten cuerpos extraños en la córnea. Pero tiene que usar lentes. Sí, eso que parece tan obvio. ¿Para ti no lo usan? No los usan, los siguen sin usar. Todas las semanas consultan uno o dos pacientes que vienen porque tienen un cuerpo impactado, un cuerpo extraño. El gran problema es que a veces, con la moladora, el cuerpo extraño tiene una masa muy chiquita, entonces no llega a penetrar el ojo. Pero cada tanto hay gente martillando metal contra metal y cuando le pegan con un marrón o algo, se desprende un fragmento de metal y ahí sí tenés un accidente que penetra la córnea, atraviesa el cristalino y lo tenés que sacar impactado en la retina. Entonces son cirugías grandes sumamente complejas que tenés que suturar la córnea, operar la catarata e ir a sacar el cuerpo extraño que está metido en la retina. Esa diferenciación también me parece muy interesante que puede ser por penetración algo que ingresa al globo ocular o puede ser también un traumatismo externo. La diferencia entre ambas, cuál es más grave, qué hacer cuando sucede, en el momento, antes de llegar al oftalmólogo, qué debemos hacer. Esencialmente, a ver, traumatismo cerrado, traumatismo abierto. Abierto porque hay una herida penetrante, lo que decías muy bien. Bueno, entonces, lo muy difícil frente a eso es, en realidad lo correcto es no hacer muchas cosas sino consultar. Porque a veces... Uno tiende a frotar. Lo primero que uno hace... Claro. Y lo otro que duele... La mano al ojo. Exacto. A veces vuela un cuerpo extraño y le ven el cuerpo extraño y entonces... O meter el dedo. No, hay gente con una gasita, un cotonete, los saceros se lo sacan. A sí mismo se sacan el cuerpo extraño. Pero, ¿qué pasa? A veces, si tenés una herida penetrante, lo que vos le podés ver es que tengo un poquito de iris o algo. Claro. Y entonces, vos le estás refregando con algo... Arrastrando todavía. ...no estéril, arrastrando. Claro. Puedes hacer cosas peores. Más daño todavía. O hasta una infección, ¿no? El tema es que cuando vuela una chispa, que es un cuerpo extraño, un fragmento de metal incandescente, generalmente, como está incandescente... ¿Qué más? ...está estéril. Claro. Ajá. Porque viene incandescente el metal viene a una gran temperatura. El problema es cuando tienen traumatismo con las ramas o algo, que es un traumatismo muy frecuente en el campo. Cuando nosotros, en el trabajo rural, van a caballo y se meten en un monte, el primero que pasa es una cosa típica, parece, de los dibujitos, pero el primero que pasa es separar la ramba, la suelta... Y le pega al que viene atrás. Le pega al que viene atrás. O me imagino cortando leña. Claro. También. A veces las agujas de todo el monte criollo les pegan y vienen los traumatismos con una herida. Y ahí tenés infecciones por hongos, tenés otras infecciones. Cortando leña es otro de los traumatismos y es muy frecuente. Cuando están cortando leña, le pegan a la astilla y a veces el palo vuela y le pegan el ojo. Entonces, tuve hace poco un paciente, y ahora hay otro paciente que me lo van a referir entre un poco, que tiene una catarata traumática justamente cortando leña. Eso me pareció sumamente interesante, y que puedan producir hasta cataratas este tipo de traumatismos, que uno por lo general las asocia solo con la edad, pero que también pueden ser un desencadenante. Hay cataratas también traumáticas, sí, sí. Y en un traumatismo que no es... Cuando es penetrante, cuando entra y pincha el cristalino, da catarata. Pero también en un traumatismo contuso, es decir, un traumatismo cerrado, no penetrante, también por el golpe el ojo se deforma, genera una cantidad de cambios, y puede dar también una catarata. Claro, no necesariamente siempre termina en cirugía, dependiendo del tipo de tratamiento. Depende lo que sea. De gravedad, digamos. Hay traumatismos cerrados que uno lo que hace es esperar y se acomoda. Pero a veces, frente a traumatismos muy importantes en el ojo, genera como una onda de choque en el ojo, que produce una cicatrización, y te puede dejar un daño permanente en la retina. Sin que haya llegado a penetrar, dañado algo en la retina directamente, llegó la onda de choque porque le pegó a veces una pedrada, a veces, que yo lo decía hace un rato, otro de los traumatismos que es muy grave y peligroso son las bordeadoras, porque giran a gran velocidad, le pegan una piedrita, y muchas veces no es el que está trabajando. Es otro que está trabajando en otro lugar, o pasa caminando que le pega una piedra. Lo más importante en todos los casos es consultar con un especialista, no hacer nada hasta que no lo vea un profesional, como en el caso de ustedes en Clínica Meró. Es consultar, pero lo más importante es ponerse lentes de protección. Usar los lentes de protección. Yo a veces hasta les digo, no necesitan ser lentes de policarbonato, industriales. Pónganse lentes de sol, pónganse algo. Pero si vas a cortar leña, ponete un lentecito de sol, ponete algo cuando cortan el pasto, pónganse algo, porque lo que vuele podemos prevenir. Todo lo que vuele es un proyectil. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, y seguramente será capítulo para próximas invitaciones, hablando de traumatismos oculares, el tema fuegos artificiales, que ya se viene. Sin duda. Ese seguramente va a ser más sobre las fiestas, porque todos los años volvemos a ver accidentes con los fuegos artificiales. Para recordárselo a la gente, lo haremos más sobre las fiestas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Todo lo que se aprende. Sí, señor. Así seguiremos. Y con esto nos vamos. Parece mentira, pero ya son las 4 de la tarde. Gracias, Danilo. Te caldo. Perdón. Tengo que ir a hacer el flash. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué? Pero curra. Ah, no, está Paola. Ah, nos engañó. Ya íbamos a salir todos corriendo. Gracias, Danilo. Nos vamos. Chau, chau. Y gracias a todos por elegirnos como todas las tardes. Será hasta mañana. Se viene el flash informativo de Subrayado. Chau, chau. 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 Chau.